que vamos a crear una red de cooperantes con policías retirados, con miembros del ejército retirados que les permita su servicio social de seguridad a la comunidad, devolverle nosotros modificaciones sociales en la Universidad del Tolima o en algunos escenarios que les permita prestarles el servicio de seguridad a Ibagué y al Departamento del Tolima. De la mano de nuestro presidente Iván Duque vamos a avanzar en el tema de...